Un trailer que transportaba 19 toneladas de plátano de exportación quedó volcado a la orilla de la carretera internacional luego de perder el control en una curva y caer desde una altura aproximada a los 15 metros. En el accidente resultó lesionado el conductor de la unidad identificado como Gustavo Hernández Velázquez, de 61 años de edad, originario de Puebla, el cual resultó con hematomas en la cabeza y rostro, además de problemas de hipertensión. De acuerdo con la información de las autoridades, fue alrededor de las 12.15 de mediodía del miércoles, cuando reportaron al C4 que en el kilómetro 1 de la carretera al recinto fiscal se había suscitado un accidente vial. El vehículo de carga accidentado fue un trailer amarillo marca Volvo con placa 137 de V3 de México, propiedad de la empresa Colimán, que circulaba hacia el sur y a velocidad moderada. Según las primeras averiguaciones, el chofer perdió el control del trailer cuando trató de esquivar otro vehículo de carga que circulaba en sentido contrario y en la maniobra se desvió hacia la izquierda. La pesada unidad derribó una protección metálica y posteriormente dio volteretas hacia abajo del cerro hasta quedar volcado a un lado de la carretera internacional frente al aeropuerto de Nogales. Al lugar acudieron socorristas del Cuerpo de Bomberos, Ejército Mexicano y Paramédicos de la Cruz Roja, quienes auxiliaron al conductor herido para luego trasladarlo a un hospital de la ciudad. Elementos de la Policía Federal de Caminos hicieron cargo de las diligencias correspondientes y ordenaron el servicio de grúas para remolcar el trailer colisionado. Con información e imágenes de Manuel Jiménez para elimparcial.com, Daniel Ríos.